el perímetro del cuadrilátero SRTQ es bueno, para determinar el perímetro de cualquier figura lo que tenemos que conocer es la medida de cada lado y después sumar esos lados así que nos está faltando saber la medida de QT bueno, podemos acá, a través del teorema de Pitágora determinar primero el trazo ST que voy a colocar I 1 al cuadrado más 2 al cuadrado que son los catetos va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado por lo tanto, 1 al cuadrado 1 más 2 al cuadrado 4 igual I al cuadrado 1 más 4, 5 y corresponde entonces, estoy yendo raíz a raíz de 5 ya tenemos la medida de I y ahora entonces vamos a poder determinar la medida de X podemos establecer entonces que raíz de 5 al cuadrado raíz de 5 al cuadrado más X al cuadrado es igual a la hipotenusa que lo identificamos porque es opuesto a los 90 grados igual a 3 al cuadrado aquí se simplifica el cuadrado con la raíz cuadrada y queda 5 más X al cuadrado y 3 por 3, 9 X al cuadrado es 9 menos 5, 4 traemos raíz y X es igual a 2 por lo tanto, podemos ahora determinar el perímetro que nos están solicitando ya que tenemos la medida de todos los lados que es 2 más 1 más 2 y más 3 el perímetro es por lo tanto 3, 5, 7 y una 8 alternativa B 3 4 5 6 11 13